Bien señores, inesperada noticia, tenemos el día de hoy amigos, estamos como siempre en el canal compartiendo todo lo que está pasando en el mundo de FC24 en esta ocasión y si, se confirma la actualización 8 que ya está disponible para la All Gen, les voy a estar diciendo que es lo que trae dentro de unos días va a estar disponible para la Next Gen, para lo que es PC, Play 5 y Xbox Series amigos una actualización que por varias cosas se esperaba pero me deja algunas dudas porque ya estuve leyendo de que se trata ahora les voy a compartir obviamente todo y amigos vamos a estar analizando y hablando de esto como siempre gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más contenido, gracias a todos los que están apoyando cada video muy importante que dejen su like y también aquellos que están suscritos les haré esa idea también que activen la campanita para que YouTube notifique mejor los videos que vamos subiendo y les recomiendo la página de Instagaming para comprar juegos totalmente originales con soporte técnico 24-7 y con muy buen descuento, alguno de ellos hasta un 70% de descuento amigos como siempre Instagaming se los dejo en la descripción señores bien, vamos a empezar a hablar ya del Update 8 no me esperaba esta noticia amigos, no me esperaba que tan rápido después de la actualización 7 llegue la actualización 8 lo que pasó es que el Update 7 dejó varios bugs, que ya estuvimos viendo el video anterior si no lo vieron les recomiendo que pasen a verlo porque una locura todos los reportes que hizo la comunidad en Twitter acerca de las aberraciones que hay en el juego amigos que no sé, los jugadores se retuercen todos como si fueran la chica la exorcista después otra que se iluminan la gente en las hinchadas como si fueran payasos de otra dimensión después aparece que el arquero no sale a chicar en varias ocasiones no pasa en todas las consolas creo eso, me pasan en algunas después se cierra el modo carrera de la nada se crashea al Ultimate Team cuando vas a sacar una carta en todos los modos y para todos los gustos hay bugs, hay errores que algunos me decían que era un tema de no sé qué cosa de las consolas o que era otro problema externo que no eran bugs sino que era por otra cosa amigo por favor si no abrís los ojos y no te das cuenta que eso es un bug no sé de qué manera explicártelo o sea no hay manera de pensar de que se trate de otro problema externo que no tiene nada que ver con la programación de E amigos o sea si toda la gente te está diciendo de que pasa estas cosas qué otros datos podés brindar o sea para hacerte creer de que esto evidentemente es un bug y es errores que es culpa de EASPORT que los produce ahora bien amigos vamos a empezar a hablar de esta actualización 8 que como ya dije ya salió para Play 4 para Xbox One y trae lo siguiente acá tenemos las notas en la página oficial dice para lo que es Ultimate Team bueno habían errores visuales de Ultimate Team o sea solucionaron errores visuales pero estoy leyendo acá de que no dice que solucionaron el problema de que se crashea el juego en un momento cuando vos vas a sacar una carta de evolución creo que es en Ultimate Team incluso tengo un video que me lo acabo de descargar recién de que muestran de cuando van a obtener una carta de evolución o cuando están en el mercado de transferencias se crashea el juego o sea o se sale del internet creo o como que directamente te saca del modo fíjense que dice que solucionaron un error de que no se podía mostrar no se mostraba correctamente la información o que algunas imágenes aparecían mal en las aperturas de un pack o dice que no se mostraba la leyenda del botón de conexión pero esos son errores menores amigos o sea yo no veo que diga que solucionaron el tema de los crasheos por ejemplo que es algo importante dentro del modo online pero vamos a seguir dice jugabilidad si se solucionó esto de la jugabilidad dice se mejoró la consistencia de la trayectoria de la pelota al realizar con éxito un chip shot eso nada más lo que tocaron de la jugabilidad esto vendría a ser como un parchecito chiquito sobre el update 7 no es que es una súper actualización como fue el update 7 pero aún así si solucionan cosas importantes si sería una actualización buena por más que no sea en contenidos un glad update podría ser algo bueno ahora sí de todas maneras vamos a tener actualización de caras de kits de pelotas y demás que ahora lo voy a leer o sea tampoco no es que la actualización no va a venir nada o sea va a venir contenido también amigos en raras ocasiones el marcador dejó de actualizarse correctamente o sea problema del marcador en volta pero también había un problema del marcador en modo carrera vamos a ver qué pasa modo carrera dice que a ver amigos modo carrera en la actualización 7 no dijeron absolutamente nada o sea en la actualización 7 si bien fue una actualización muy grande después de un mes que Asport no había actualizado su juego llegó update 7 con muchos contenidos con más de 90 rostros actualizados con kits actualizados de equipos con agregados de botines de guantes o sea de pelotas o sea una actualización bastante cargadita en contenidos pero que dejó varios tintes ahí por solucionar de lo que son los bugs los errores y problemas de la estabilidad del juego de los crasheos y demás amigos ahora bien fíjense lo que dice modo carrera que no teníamos ninguna información de modo carrera en el update 7 se abordaron los siguientes problemas la pantalla de biografía del jugador podría haber mostrado una insignia incorrecta o sea un problema visual un problema visual de una insignia incorrecta amigos el segundo punto dice al crear un club en modo carrera manager algunos kits no estaban disponibles bueno este me parece un poquito más decente la corrección me parece más decente el arreglo este que hicieron de que no se mostraban algunos kits pero que pasa con lo demás son dos puntos nada más agregaron amigos en modo carrera que pasa por ejemplo con los jugadores del exorcista que pasa por ejemplo con la gente que se ve de colores en las tribunas que pasa con los crasheos del juego que pasa con la solución de los problemas de estabilidad de que a veces en las transiciones baja los frames bajan los cuadros por segundo en los festejos en las cinemáticas bueno ni hablar con las escenas de entrada o sea eso ni hablar pero sabemos que por ahora no lo van a meter eso vamos a ver si con la actualización de la euro en unos meses por ahí se dignan a meter las intros largas como estaban antes en el juego incluso como están ahora en la old gen que en la old gen están las intros las escenas largas como tenía FIFA 23 pero en next gen la sacaron la verdad inentendible solamente dos puntos nada más en lo que es el modo historia y un par de puntitos nada más en Ultimate Team pero vamos a ver que sigue diciendo abajo en las correcciones generales que también son importantes dice se actualizaron algunos kits insignias, botines cabezas, estrellas o sea bien tenemos actualización de kits de botines de rostros y de insignias esto tiene que ver creo también con los escudos escudos por ahí de los equipos y alguna que otra actualización visual vamos a ver si actualizan algo en los estadios y demás aunque en los estadios no creo tanto porque eso ya vino en la actualización 7 que hicieron algunos cambios amigos se solucionaron instancias de texto de marcador de posición o sea problemas visuales de texto también dice en algunos estadios un gerente podría haber estado ubicado fuera de la línea técnica o sea que un DT a veces se ubicaba fuera de la línea de donde deberían estar los DTs no se está yo bueno no sé es un error también que no me parece demasiado demasiado importante después dicen algunos colores de la equipación del equipo no se mostraron correctamente en el marcador del partido o sea bueno creo que eso es un problema de marcadores que esto muchos me dijeron que pasaba también en los modos offline si los marcadores no se mostran correctamente y ahora que acabo de leer el tema de colores me acabo de acordar del otro bus que hay que también es bastante insoportable que es que cuando a veces metes un gol o la pelota se va afuera o hay una transición en el partido el césped cambia de color a veces se aclara o a veces oscurece el césped como si también cambiara las luz del estadio como que a veces como si se aclarara la iluminación o se oscurece la iluminación suele pasar mucho jugando de día en algunos estadios pero no mencionan nada de eso o sea no mencionan que corrigieron esos tipos de bugs molestos en el juego amigos y después el último dice se abordaron algunos casos de estabilidad problemas de estabilidad que habían ocurrido bueno esto si me gusta leerlo siempre cada vez que dice que solucionaron casos de problemas de estabilidad me gusta leerlo porque por ahí digo se puede referir a la bajada de FPS a las a bueno a los cortes en las transiciones y vamos a ver si esto también incluye o implica que hayan solucionado estos problemas de los colores cuando bueno pasa una transición el partido y se aclara o se oscurece el césped o la iluminación en el gameplay amigos así que bueno básicamente esta es la actualización 8 que recuerden ya está para Play 4 está para Xbox One pero la semana que viene creo que ya llega para lo que es Next Gen amigos bien amigos ya parís cerrando el video Matthaus-Germann nos comparte una información interesante que me parece pertinente compartirla también acá EA Sports FC Online que es el otro juego de fútbol de EA Sports saben que tenemos el FC que es el juego principal pero también hay otro juego que no sale en Europa y no sale en Latinoamérica que se llama FC Online capaz que un día lo comparto amigos se los traigo acá porque este juego tiene algo muy interesante que es que la jugabilidad suele ser mejor o suele estar mejor incluso que los juegos principales de EA Sports ¿cómo es esto? cuatro ojos explícame bueno básicamente este juego se lanza en algunos países de Asia por ejemplo creo que se lanza en China o en Turquía o en algún otro país me parece que no sé si en Rusia o en alguno de estos países bien alejados ¿no? entonces salen estos estos juegos para un cierto público pero solamente sale ahí ¿no? en estos países la cuestión lo malo es que no está en idioma inglés y que no está en idioma español y que además si vos querés jugar online este juego que básicamente de eso se trata porque es más online suele ir con mucho lag las partidas porque claro si jugamos de acá y nos conectamos a servidores de por ejemplo de Turquía o de China obviamente que no va a ir muy lindo que digamos pero también tiene un modo offline para jugar ¿sí? tiene como una competición offline o sea que podríamos algún día traerlo pero no iba a hablar de eso pero bueno justo sale este tema pero la noticia es que EA Sports FC Online se asocia con el equipo de Al Nassar de China amigos y otro dato importante es que muchas cosas de las que pasan en este juego que primero llegan a FC Online después suceden en el juego principal por ejemplo muchas caras que llegaron a este juego después las agregaron al juego principal muchos equipos que agregaron a este juego después llegan al equipo principal al juego principal o muchos contratos o asociaciones que se vinculan con este juego y bueno con equipo lo que sea también después llega al juego principal entonces vamos a estar expectante a ver si EA Sports después quiere hacer un negocio con China o por ahí o la liga de China o algún equipo de China o el Al Nassar lo que sea y después traerlo al juego principal amigos más adelante por ahí voy a probar después el FC Online a ver si funciona bien y por ahí se los comparto y lo traemos acá al canal amigos para que bueno para los que por ahí no sabían de esa existencia pueden jugarlo y pueden probarlo hasta acá dejo este video como siempre likes para más vamos a estar expectantes a ver si viene alguna que otra sorpresa con esta actualización si por ahí nos encontramos con algo interesante que quizás en las notas no se aclara muy bien al tanto y atentos que próximamente se vienen más cositas y después les voy a avisar cuando esté disponible para la Nesh también esta actualización nos vemos vamos a ver